Te he perdido por ti hasta mi suerte, te he perdido por ti todos mis días Me propuse a entenderte como fuera, pero no resultó de cualquier manera De acabar con lo poco que tenía, te sentías al cansar, pisar mi orgullo Ay, yo creí que tu vida era distinta, eres un huracán de sentimientos Me sentí enamorado y tan contento para que a ti se creen en tus mentiras Y hay dos mayomas que rompiste hasta el alma de mi alma Buscando rujo, otro pecho, amor y claridad Bien, te detienes, eres dueña del mundo que matas Hasta el más fuerte, tu deseo de venganza termina Vuelve el santo de un autor, intentando ser feliz Va a olvidar la que marcó y volver a condeír Y hay dos balomas con mis cariños Que nadie sepa que me dejo en tus latinos Que nadie sepa que me dejo en tus latinos ¡Gracias! 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 Y hasta el final siempre cambiabas Tu manera de amarme con reproches Pero te fue imposible dominarte Todo lo que te di tanto adorarte Tu en un rincón aquella noche Sé que el destino te sea eterno Para que puedas mirar tu propia estrella Para que tú tengas miedo y tengas miedo No podrás arrepentirme ante tu espejo Porque en tu vanidad seré la más bella Y ahí vas, caloma Te rompiste hasta el alma de mi alma Juntando rojo Aprovecho tu amor otra herida Quien te detiene Eres dueña del mundo que matas Hasta el más fuerte Tu deseo de venganza termina Vuelve el canto de un aurón Intentándose reír Olvidar la que volcó Y volver a sonreír Y ahí vas, caloma Con mi cariño Que nadie sepa que me dejo Sánchez Que nadie sepa que me dejo Sánchez Que nadie sepa que me dejo Que nadie sepa que me dejo Sánchez Que nadie sepa que me dejo Música